...comenzar con imágenes que son muy impactantes. Un grupo de delincuentes viralizó imágenes donde ostentan de su impresionante poder de fuego, además de mantener atemorizados a cientos de vecinos. Fabián Sánchez nos amplía a esta hora. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Claro, tú muy bien lo señalas. Impactante registro, sin duda, el que se comenzó a viralizar por redes sociales y que da cuenta precisamente de un grupo de individuos que a bordo de un vehículo llegan hasta un domicilio en la población santadriana, todo esto en la comuna de Los Espejos. De ahí descienden, le indican a los vecinos que se encontraban en ese sector que se entren a sus domicilios. ¿Por qué? Por esto, por lo que ustedes están viendo en imágenes en donde, portando una corona de flores, la cuelgan en la puerta del domicilio y después, utilizando armamento automático, comienzan a disparar un sinnúmero de disparos al aire. Según las indagaciones que está realizando tanto el Ministerio Público como encarabineros, afortunadamente, no habrían resultado personas lesionadas. Al menos 30 casquillos de balas fueron encontrados en el lugar en donde el hombre, propietario de este inmueble, se acercó entonces a presentar esta denuncia, señalando entonces que estos individuos habían llegado a su domicilio y habrían comenzado a disparar incesantemente. ¿A qué se debe esta situación? Esa es la gran incógnita que surge ahora, según las distintas diligencias que se están realizando. Quiero decir, se barajan diversas hipótesis. Una tiene que ver con un mensaje, sin duda, que quieren dejar estos delincuentes en este domicilio que sería parte donde vivirían familiares de un joven que están buscando precisamente este grupo delictual para cobrar un posible ajuste de cuentas. Todo esto a raíz de un homicidio que recordemos quedó registrado en el pasado mes de agosto en donde un narcotraficante apodado El Cogote de Toro falleció y que aparentemente aquello habría motivado entonces es que sus compañeros de delito, sin duda, de su grupo delictual concurrieran hasta el domicilio de aparentemente uno de los que estarían involucrados en este homicidio y allí, con un afán de querer entregar este mensaje de venganza, habrían llegado entonces a la casa de un familiar. Esto se conoce también porque luego de que se conociera este video surge un segundo también registro audiovisual en donde los mismos delincuentes que llegaron hasta este inmueble ostentan su armamento de fuego y allí señalan precisamente a la persona que estarían buscando y también agregan que este sería un atentado que hicieron en la casa de su madre. Una situación, sin duda, bastante grave. De hecho, pasemos a escuchar parte del ambiente de estos disparos que se registraron el pasado día viernes 25 de septiembre en la comuna de Los Espejos. ¡Éntrense! 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 ¡Pántro! 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 Impactante registro, sin duda, queda cuenta de la cantidad de disparos que se percutaron al aire y el armamento de fuego que andaban portando estos individuos. Pudimos conversar durante esta jornada con algunos vecinos de la población santadiana quienes nos relataban lo que ocurrió aquella jornada en donde, claro, pudieron escuchar estos disparos. Ellos tuvieron que esconderse rápidamente. Esta situación habría ocurrido cerca de las 10 de la noche. Incluso algunas familias en donde viven varios niños señalaron que tuvieron que esconderse y es una situación que incluso se ha repetido durante el día. Conversamos con aquellos vecinos durante esta jornada y escuchamos parte de aquellos testimonios. que cuando pasaba realmente que uno no podía salir a la calle y ahora es como andar ¡Uy! ¡Están disparando! ¡Ya! ¡Entrense! Solo eso. No es como antes que de repente llegaban y disparaban y no se daban ni cuenta que hay niños en la calle. ¿Están más naturalizados crees tú? Para la gente que vive hace muchos años aquí, sí. Para la gente que vive hace mucho tiempo aquí, ya es casi normal. Mire, nosotros estamos todos adentro en las casas. Aquí en el pasaje no sale casi nadie. Escuchamos los metralletazos y el corte de luz. Y vimos que estaba toda la gente al Borotac en el 63. Se lo andan buscando a personas de aquí del pasaje. Claro, una de las vecinas señala un corte de luz puesto que uno de estos proyectiles entonces habría dado en un generador eléctrico. Lo que habría dejado entonces sin energía eléctrica a varios domicilios del pasaje 63 que intersecta con calle Valparaíso. Todo esto en la población, como les comentaba anteriormente, Santa Adriana, en la comuna de Los Espejos. Preocupación sin duda hay en las autoridades, principalmente en el municipio, que lamentablemente se han tenido que acostumbrar, tanto ellos como los vecinos, que son realmente los más afectados a estas balaceras que se registran y que derivan en muchas veces, y lo hemos visto en ocasiones anteriores, en las denominadas balas perdidas, o también conocidas como las balas locas, en donde lamentablemente inocentes incluso han perdido la vida a raíz de estos proyectiles que son disparados al aire. Conversamos con el Edil, con el alcalde, quiero decir, de la comuna de Los Espejos, y esto fue lo que señaló. Yo soy nacido en este barrio, y los que hemos nacido en un barrio así, de repente también nos sentimos así como se sienten esos vecinos. Tenemos que trabajar para que la policía, y ellos también nos tienen que ayudar, para que la policía detenga a estos tipos y los mande a donde tienen que estar. Y los vecinos también tienen que tomar todas las precauciones del caso, resguardarse, porque al final estos tipos no miran para ningún lado. El Ministerio Público, en tanto, a través de la Fiscalía Metropolitana Sur, ha determinado que sea carabineros quien investigue y quien realice las diligencias, pero también van a contar con la colaboración de la Policía de Investigaciones, puesto que existen diversos antecedentes, que les comentaba anteriormente diversas hipótesis que dan cuenta de cuál habría sido el origen entonces que habría llevado a estos sujetos a llevar esta corona, este arreglo floral, colgarlo en la puerta de esta casa y después, posteriormente, efectuar estos disparos al aire. Durante esta jornada, la fiscal entonces, a cargo de estas diligencias, a cargo de esta investigación, también se refirió a los próximos pasos que se van a realizar, y pasemos a escuchar parte de sus palabras. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur se encuentra investigando unos hechos denunciados el día 25 de septiembre del presente año, donde aproximadamente a las 22 horas en la comuna de Lo Espejo, un sujeto escuchó varios disparos saliendo al exterior de su domicilio, encontrando en este una corona de flores y más de 30 casquillos, el cual se encontraba en la vía pública. Estos hechos se encuentran siendo investigados por la Fiscalía junto a Carabineros de Chile.